Tienes un teléfono de Xiaomi y quieres modificar tu animación de carga Estás en el video correcto, así que no te voy a esperar más E iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Y como les dije al inicio, lo que vamos a modificar ahora es la animación de carga Para que ya no tengas esta animación clásica Y también ya un poco aburrida Que es esta, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a modificarlo Para eso vamos a utilizar 5 animaciones diferentes de cargas Que vamos a quitar esto por aquí Sin necesidad de bloquear el teléfono Y vamos a ir rápidamente al primero Ingresamos aquí a los temas Vamos a los temas Y recuerden que ya les dije en un video corto De cómo es que ha modificado Xiaomi su aplicación de temas Cuéntame, tú ya tienes esta nueva aplicación O esta nueva actualización La que te aparece 3 menúes en la parte inferior El primer tema que vamos a buscar por aquí arriba es Mimi Cry Dark Lo voy a acercar un poco Mimi Cry Dark Es esta de por aquí Así que le damos tap en buscar Y aquí se encuentra Como puedes ver tienes que descargarlo Así que voy a descargarlo yo Una vez descargado le vamos a dar tap en personalizar Y lo único que vamos a aplicar chicos es esto La pantalla de bloqueo De esta manera no vamos a modificar todo nuestro tema Si tú quieres modificar tu tema y te gusta este de por aquí Le das en aplicar todo Personalmente estoy a gusto con mi tema Y lo único que quiero modificar es la animación de carga Así que me voy a modificar solamente la pantalla de bloqueo Y le doy tap en aplicar Recuerda que cada vez que le das en aplicar Al momento de salir va a cargar un poco Ahí está cargando No me ha modificado mi tema Sigo con mi mismo tema Sin embargo ahora voy a conectar el cargador con la pantalla bloqueada Y como puedes ver ahora está cargando de una manera distinta Sale 97% Que es lo que tiene mi batería Aquí te voy a enseñar 97% La fecha y la carga girando todo alrededor Bastante interesante verdad A ver si te gusta esta déjamelo aquí en los comentarios Y que te parece te gusta este Vamos ahora con el siguiente Vamos a quitar el cargador Aquí en la aplicación de temas Temas Este de por aquí Y vamos a buscar el segundo Y este segundo lleva por nombre Abstract Glow Y es este primero de por aquí El que dice Abstract Glow Así que ingreso aquí Recuerden descargarlo Aquí en descarga Descargado Recuerden verificar que solamente esté activo El que dice pantalla de bloqueo Y le damos tap en aplicar Una vez que está aplicado salimos Carga Cargado Vamos a poner el cargador con la pantalla bloqueada Listo Y ahora con la pantalla bloqueada Vamos a poner el cargador Aquí está Y vamos a ver que tal está la carga Ya ustedes pueden ver 99% Sale cargando de una manera bastante interesante Todo girando alrededor Se ve bastante bonito Es uno de los que más me gusta Está bastante bonito Y ustedes pueden ver Que cuando yo quito el cargador Que es lo que sucede Sale la carga Entonces está funcionando bastante bien Quizás no todos estén funcionando tan bien Pero de todas maneras Vas a tener una animación de carga distinta A la que ya estás acostumbrado Vamos con el siguiente Y el siguiente que vamos a buscar Por aquí lleva por nombre Miracle Así que vamos a buscar Miracle Así Miracle Y le damos tap en buscar Es el único que nos aparece por aquí Así que este mismo es el que vamos a utilizar Le damos tap en descargar Una vez descargado Verificamos que esté solamente el que dice pantalla de bloqueo Y le damos tap en aplicar Recuerda que al momento de salir va a cargar un poquito Ahí está cargando Vamos a desconectar el cargador Desde ya nos aparece algo bastante interesante aquí en la batería Como ustedes pueden ver Y lo que vamos a hacer ahora es Vamos a bloquear la pantalla Y con la pantalla bloqueada Así con la pantalla bloqueada Vamos a conectar el cargador Conectado Y ahora nos aparece la carga de esta manera Mira que bonito Este se ve bastante elegante Realmente creo que es mi favorito E incluso la letra de Supercharge Aparece con una fuente que se ve bastante bonita Así de esta manera ahora tienes tu teléfono cargando de una manera distinta Cuando lo sacamos se quita la carga Eso significa que está funcionando perfectamente El siguiente que vamos a buscar lleva por nombre Moonlit Así como está escrito Moonlit Duo Y le damos tap en buscar Es este primero de por aquí Así que le damos tap en descargar Y aquí en descargar Una vez descargado Recuerda que verificar siempre que solamente esté en la pantalla de bloqueo Para que no modifique todo tu dispositivo Así una vez descargado Salimos Nuestro tema sigue igual Tal cual Bloqueamos Y así es como nos aparece Ahora vamos a conectar el cargador con la pantalla bloqueada Y así es como aparece la carga Que genial ¿Verdad? Genial Aquí aparece una especie de rayo cargando a todo el dispositivo Y aquí en la parte inferior donde está el lector de huella En este caso este teléfono tiene el lector de huella en la pantalla Nos aparece cuánto va la carga Aquí dice cargado al 99% Sí y es efectivamente que mi teléfono está al 99% Ya está casi cargado desde que iniciamos Y ahora si es que desconectamos el cargador Que es lo que pasa Se termina la carga Funcionando perfectamente Y como te das cuenta vamos 4 Así que vamos ahora con el último Y la quinta animación lo pones tú Así que si tienes una animación de carga distinto Déjalo aquí en los comentarios Para que entre todos podamos compartir el conocimiento Si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo O por aquí al costado Y nos vemos en la próxima Recuerda Yo soy Fer Zavala Chao 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 chao